Usted es bruja Al momento de llegar a su casa me dio una de las entrevistas más impactantes He sabido que usted tiene el poder para encontrar a personas desaparecidas Una vez pisando estas tierras decidí buscar a Marta Molina Si las mujeres que no pueden tener bebés Que he hecho jamás, miren este video La señora Marta Molina Aramello Oiga y eso de que hay hombres que dicen que ya no se les para En México existe un lugar donde la mayoría de sus habitantes son brujas Ella se dedica a lo inimaginable Y una pregunta, ¿qué tan efectivos son los amarres? Porque usted es muy famosa por curar a las personas Entonces a las personas que quieran venir a curarse A encontrar a su persona desaparecida A lo que ustedes quieran ¿Usted vuela?